Van hablando mierda estos cabrones, dejen el egocentrismo Y ser mi liebre es darte un tiro pa' ti mismo Que yo soy el más duro y lo probé sacando tema en varios ritmos Y ver su éxito es igual a un espejismo Las redes no me importan porque no las monetizo Lo hago por deporte, loco para ser preciso El ego por las nubes y el talento por el piso Así son estos cabrones, por eso hago casomiso A todos los que dicen hace rato, quién no les mando corriente Pero está para ustedes, quiero que siga pendiente Hay gente que me tira y fuimos amigos anteriormente Pero no me mencionan ni me lo dicen de frente Y es que a mí no me van a coger destrabe Quisieran mencionarlos, pero es que el que sabe, sabe Soy el agua limpia de la llave, el GTA con todas las claves Repetí este freestyle antes que acabe Salimos en la droga porque estamos morrales Ustedes son una chatarra, me hacen acordar de Wally Yo sé que se acuerdan las veces que hemos parchado Sus memoriales dicen que me han visto en algún lado Yo puedo ser hipócrita para estar de su lado Pero nunca me acostumbré a recoger sobrado Y no les digo nombre pa' que la gente no diga Que yo les tengo envidia, no soy de los que investigan Lo mío es poco a poco papi como las hormigas Estoy partiéndole los brazos como Steven Seagal Yo les digo nombre pa' que la gente no diga Que yo les tengo envidia, no soy de los que investigan Lo mío es poco a poco papi como las hormigas Estoy partiéndole los brazos como Steven Seagal Jajaja Este es Eric Henry Ustedes saben que RT es la marca La mano negra Iberismalia es la primera más dura Indica doble C Eh Iberodera indica Ah DRK Films World The Music Indica dos amigas Prr 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 Inter Obes Первos Odio remake devam Perr prr 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 m